¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos con Pokémon Zafiralfa y Rubí Omega anunciando un nuevo evento Pokémon. Se trata de Diancé, lo podemos conseguir por descarga para Pokémon Zafiralfa, Rubí y Omega, pero solo del 24 de julio al 27 de julio de 2015. Válido tanto para América como para Europa, así que si no lo tenéis ya, ya estáis tardando porque dura muy muy poquito. ¿Y cómo se hace esta descarga? Pues muy fácil, nos vamos a regalo misterioso, eso sí, hay que asegurarse que estamos conectados con la consola a internet. Vamos a recibir regalo y vamos a recibir por internet. ¿Quieres conectarte a internet? Sí, quiero conectarme. Y ahora está buscando el regalo, vamos a esperar tranquilamente. Solamente se puede descargar un Diancé por juego. Y ahí lo tenemos, Pokémon singular Diancé, vale, pues ya está. ¿Quieres recibir este regalo? Por supuesto que sí. Y una vez lo hemos recibido, estará disponible en cualquier centro Pokémon, una repartidora nos lo entregará. Para poder recogerlo, recordad que debemos tener un hueco en nuestro equipo Pokémon. Ahí lo tenemos, fecha de recepción, 24 del 7 de 2015, que es cuando empieza estos poquitos días que hay para poderlo recoger. Bueno, pues entramos en el juego ya de forma normal, con un hueco en nuestro equipo. Ahí tenemos a la repartidora en cualquier centro Pokémon. Hablamos con ella y nos hace entrega de un Diancé. Bien, perfecto. Pues vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué es lo que lleva nuestro nuevo Pokémon. Nos viene en primer lugar a nivel 50, atrapado en una Gloria Ball. Y lleva, bueno, pues las habilidades Tormenta de Diamantes, Fuerza Lunar, Brillo Mágico, Protección y Cuerpo Duro. Vale, perfecto. Ahí tenemos sus estadísticas. Naturaleza Ingenua es el que me ha tocado. Y parece que fue cosa del destino. Le gusta revolverse. Bien. Y cinta clásica, nos viene con cinta clásica. Perfecto, pues ahí está. Nuestro nuevo Pokémon. Por evento, os recuerdo. Solamente se puede conseguir del 24 de Julio al 27 de Julio. Por descarga. Ya habéis visto, es muy facilito. Así que si no lo tenéis, esta es una oportunidad muy buena para poder conseguirlo. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.